¿Qué sucedería si interpretásemos ciertos hechos relatados en la Biblia sobre la visión ufológica? El diluvio, los ángeles, los milagros y las gloriosas visiones de los profetas ganarían un sentido bastante desconcertante. Y las analogías no cesan, al menos que las coloquemos a la sombra de nuestros preconceptos. Pocas personas intentan hacer una lectura diferente de la Biblia, explorando sus sentidos de documento histórico lleno de información sobre el pasado remoto del hombre. Antes de cualquier cosa, es preciso esclarecer que la Biblia no es un único y solo libro. Son dos agrupaciones, el primero con 46 y el segundo con 28 libros. La unión del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, el periodo posterior al nacimiento de Jesús, es una decisión relativamente nueva del cristianismo. Una lectura atenta muestra que los dos testamentos tienen poco que ver el uno con el otro. Además de esto, sus traducciones fueron muy alteradas tanto por autoridades israelitas como por el Vaticano. De cualquier manera, quien busca en la Biblia ovnis, seres extraterrestres, monstruos, gigantes, los encuentra. Existe una lectura que permite ligar a la Biblia a tantos otros documentos históricos, como un testimonio de la interferencia extraterrestre en el pasado de nuestra civilización. Todo es cuestión, por supuesto, de puntos de vista. Comencemos con el Génesis. Rememorando el capítulo 1 En principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían el océano y un viento impetuoso soplaba sobre las aguas. Dios dijo, Hágase la luz. Y la luz se hizo. Dios vio que la luz era buena. Y la luz Dios llamó día. Y a las tinieblas las llamó noche. Después, Dios separó los océanos y creó la vegetación, las estrellas, los animales, el hombre y descansó en el séptimo día del trabajo. Después, creó el jardín de Edén y allí colocó a Dan y a Eva. Esto, todo el mundo lo conoce, pero hay un detalle que las iglesias y sinagogas no quieren revelarte. Que la expresión de Dios es una patronización de diversos nombres que constan en los originales del Viejo Testamento. El Dios de Moisés, por ejemplo, es una traducción de la palabra Yahvé. El Dios de la creación es una traducción de la palabra Elohim. Como podemos ver, dos dioses completamente diferentes, con dos nombres completamente diferentes. Elohim, cuya traducción correcta significa dioses. Por lo tanto, en el inicio, los dioses, Elohim se refiere a múltiples dioses, que crearon el cielo y la tierra. Ahora, sucede que estos dioses que crearon el cielo y la tierra y todas las cosas para colocar el centro de todo el hombre, son muy diferentes a los Elohim que crean a Dan y Eva. Los que crearon el universo, ¿no? De repente se instalan en un pedazo de tierra llamado Edén. Retiró a Eva de una costilla de Adán, a pesar de tener actitudes humanas. Y pasan a tener actitudes humanas. En Génesis 3, con 8, está el siguiente fragmento. Oyendo el ruido del Señor Dios que paseaba por el jardín a la brisa de la tarde, el hombre y la mujer se escondieron. Finalmente, que Dios omnipotente, omnipresente y omniconsciente. ¿Es este que pasa por el jardín a la brisa de la tarde? La cuestión de la serpiente es un tema también muy controvertido. Ella se considera como, pues, por innumerables civilizaciones de prácticamente todos los continentes como el símbolo de los seres voladores. Y también se le asocia a los que trajeron el conocimiento al hombre. Siendo una figura mitológica presente en muchísimas tradiciones. Tal como la del griego Prometeo. Importante. Que el que trajo el fuego a los seres humanos y el conocimiento. Muchos de los adeptos de la ufología sustentan la siguiente hipótesis. El Dios que creó el universo es uno. Tal vez una interpretación de base religiosa y cabalística para el surgimiento del universo, de la tierra y del hombre, en el centro de todo. Y el Dios que creó a Adam y a Eva parece ser más próximo a la traducción de Elohim o los dioses. Estos dioses podrían ser uno o varios equipos de colonizadores especiales que aquí aportaron y habrían creado con su tecnología muy avanzada para nuestros padrones un laboratorio de vida en la Mesopotamia. Esto es, el Jardín del Edén. A través de las operaciones genéticas, ellos habrían creado a un ser humano pronto a desenvolverse indefinidamente sobre la orientación de la colonización. Sucede que una parte de la tripulación que habría sido, se habría relevado contra la orden que los habría enviado a la tierra, habría creado pues dado lugar a los hombres cobaya que les dieran pues la libre capacidad de desenvolverse por medios propios. Dios prohíbe que el ser humano coma un determinado fruto del jardín, pues el día en el que comeremos ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Eva comió el fruto ofreciendo ofrecido por la serpiente y entonces fue condenada a rastrearse por el suero. ¿Habría sido esto los tripulantes amotinados que, estando presos en la superficie terrestre, querían liberar a Adán y a Eva? Adán y Eva pues fueron expulsados del Jardín del Edén. ¿Expulsados de qué? Del laboratorio. De ese lugar donde estaban literalmente como pequeñas cobayas inocentes. Es importante tener en cuenta de que lo que parece haber sucedido en unos días, de acuerdo a la narración bíblica, puede ser una condensación simbólica de centenares o miles de años, ¿de acuerdo? Posiblemente los experimentos con Adán y Eva hayan sido hechos durante miles y miles de años hasta que pudiesen haber creado el ser humano perfecto, básicamente. Mucho tiempo puede haber pasado entre la expulsión del paraíso, también, y la escena descrita en el Génesis 6.1, que es la siguiente. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos del Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomándose mujeres escogieron entre todos. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre, los héroes de los tiempos, ¿no? Recordemos, Heracles y también pues Gilgamesh, por ejemplo, un montón de héroes que fueron reconocidos. Perseo también, un montón de héroes antiguos que podían haber tenido poderes, o mejor dicho, sus genes, formarían parte de unos seres de otro mundo que tenían pues una combinación genética completamente diferente o mucho más superior. Si sustituimos Dios por Dioses y Dioses por visitantes externos, extraterrestres, la narrativa podría ser bastante más explícita. Enseguida después vino el diluvio, que también es citado y descrito por diversas tradiciones de muchos otros pueblos de América, Asia y Europa. El diluvio parece haber sido una decisión de los dioses de eliminar una experiencia degenerada. Su variada versión sugiere en eso. En la Biblia, la actitud de los dioses están llenas de decisiones contradictorias. Por ejemplo, un dios no se arrepentiría por lo que hizo jamás. Pero dice lo siguiente en Génesis 6.6 Y arrepintiéndose el Señor de haber hecho el hombre en la tierra pésole en su corazón. Casi como si fuera pues un comportamiento bastante humano, ¿no? Más adelante, en el Génesis capítulo 18, el Señor surge de forma muy humanizada durante el episodio que trata de las destrucciones Sodoma y Gomorra. Dos de los ángeles van a Sodoma y allá encontraron a Lot, que les ofrece un banquete. Más él porfió con ellos mucho y se vinieron con él, y entraron en su casa e hízoles un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Génesis 19.3 Finalmente, ¿qué ángeles son los que comen? Esto es muy importante también. O sea, los ángeles que por supuesto tendrían un cuerpo espiritual, un cuerpo no físico, no necesitarían alimento físico humano. Por lo tanto, estos ángeles, ¿de acuerdo?, podrían haber sido completamente seres, muy importante, de otro mundo. ¿De acuerdo? Que son pues simplemente esbirbos de estos dioses que les mandan a hacer sus recados. El pueblo de Sodoma decide invadir la casa de Lot para conocer a estos dos visitantes. Y Lot ofrece sus dos hijas vírgenes para que los pobleros dejen a los ángeles en paz. Más, la multitud resuelve atacar de cualquier forma. Y los ángeles cegaron los atacantes, los cegaron. ¿Cómo es que los cegaron? Claro, está con alguna especie de tecnología especial. El resto es conocido. Lot huyó de la ciudad y el Señor hizo entonces llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Destruyó la ciudad y toda la región, conotó los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Esta descripción es considerada por los adeptos de la historia abierta como un tipo de explosión semejante a la producida por las bombas nucleares. La verdad es que la región de Sodoma y Gomorra se sumergió a las márgenes del Mar Muerto, que hoy tiene la mayor concentración de sal conocida. O sea, básicamente, ¿estamos diciendo de que lanzaron una bomba sobre Sodoma y Gomorra que causaron que la gente se quedara completamente hecha añicos? Y por este motivo el Mar Muerto también no tiene vida porque la radiación que ocurrió en ese momento eliminó toda la vida en ese mar. Interesante. En Génesis 32, Jacob, o Jacobo, lucha contra un ángel queriendo él que lo bendiga. Terminada la lucha, Jacob dijo, vi a Dios cara a cara. Después de esto, el Viejo Testamento desvela su atención para Egipto, donde José, hijo de Jacob, es vendido como esclavo y pasa a progresar a la corte del faraón. Y así comienza la gran saga de la construcción del pueblo judío. Relatada en detalles en el libro del Éxodo, Dios deja de significar Elohim para transformarse en Yahvé. O sea, otro dios completamente diferente. Una persona, un ser, que no forma parte del dios inicial, ¿de acuerdo? Eso es importante entenderlo. Ya hay tres niveles. El primer nivel es el que creó el mundo. El segundo nivel son los que crearon el jardín y, por supuesto, Adam y Eva. Y el tercer nivel es Yahvé, que es el dios apasionado, con una ansia de sangre muy grande, y que no le importa maltratar, destruir a los pueblos, simplemente porque le da la gana, como veremos a continuación. Yahvé es bastante diferente a los dioses anteriores. Él actúa de forma calculista y vengativa, como dijimos antes. Coloca a los hebreos a su servicio como su pueblo. El estudioso Pilino Rolim de Mouro formula una teoría bastante interesante sobre Yahvé. Para él, Yahvé sería la serpiente que provocó la caída del hombre. Y habría sido condenado por los colonizadores del espacio, de fuera, de fuera de la tierra, para permanecer preso durante muchos siglos, probablemente en la Gran Pirámide. Suelto, Yahvé, parte de la venganza utilizando a Moisés y al pueblo judío para crear un instrumento de su expansión. O sea, esto es muy fuerte. Estamos diciendo de que básicamente Yahvé, que estaba guiando al pueblo de su pueblo, los judíos, era básicamente esa serpiente originaria. Se libró después de haber sido encerrada. Y después de esto, pues, intentó expandir su influencia en el territorio humano usando un pueblo específico. Interesante. Esto, como dijimos, es una teoría bastante interesante de Pilino Rolim. Seguimos. Moisés, hijo de un matrimonio de la tribu de Levi, es adoptado por una hija del faraón durante el periodo en el que los judíos estaban esclavizados por los egipcios. Un día, en el monte Oreb, le apareció el ángel del Señor. Y le ordenó que él liberase al pueblo judío y que hiciérese salir de este país en una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3.8 Y Yahvé garantizó la retirada. De modo que al salir, no iréis con las manos vacías, sino llenaros de plata, oro y vestidos. A continuación, usando a Moisés como portavoz, el Señor transforma la vida del faraón en un horror de plagas, desastres, forzándolo a liberar a los hebreos. El faraón acaba concordando y los 600.000 judíos parten para la tierra prometida a través de un largo desvío en la península de Sinai. En esta travesía, Yahvé providencia todo el apoyo logístico. El Señor los presidía del día en una columna de nube, de acuerdo, básicamente una nave, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, o sea, una nave que enciende las luces. Cuando el faraón resuelve salir en persecución de los judíos, Moisés los tranquiliza. El Señor combatirá por vos y podéis quedar tranquilos. Dijo Yahvé a Moisés lo siguiente, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el medio del mar a pie en junto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de sus carros. Recordad esta frase, esto es muy fuerte. Me cubriré de gloria a costa del faraón. ¿Qué Dios hace esto? Importante. Se puso en marcha el ángel de Yahvé, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nubes delante se desplaza de ahí, y se coloca detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa, y transcrió la noche sin que pudiese trabar contacto con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche una fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie en junto, mientras que las aguas formaban muralla de derecha a izquierda. Los egipcios se lanzaron en persecución, entrando tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia los egipcios, y sembró la confusión en su ejército. Trastornó las ruedas en sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad, y exclamó a los egipcios, Hullamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre los guerreros de los carros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al arrayar el alba, volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé los egipcios en el medio del mar, pues al retroceder las aguas, cubrieron los carros y la gente, y todo el ejército del faraón habría entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni siquiera uno solo. Aquel día Yahvé salvó al pueblo de Israel de los egipcios, e Israel vio que los egipcios mueren en las orillas del mar. Y viendo Israel la mano de fuerte de Yahvé, habría desplegado contra Egipto, temió el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Eso desde Éxodo 14, 15 al 31. Bien, pues hasta aquí lo que es el relato bíblico, y hay que decir que los primeros que llama la atención, lo primero que llama la atención es el hecho de que Yahvé no se comporta como un Dios justo y misericordioso, que con el transcurso del tiempo se ha adornado con su figura. Llega a decir en cierta actitud humana de soberbia y muy poco divina que va a cubrirse de gloria a costa del faraón y de su ejército. La frase se pone en su boca, para lo que no duda en masacrar a todo un grupo de seres humanos para sentirse mejor a sí mismo, para que él se sienta que tiene gloria y que es muy fuerte y que es el, digamos, el Dios macho del universo. Eso, recordemos, esto es, por supuesto, un comportamiento muy poco divino. Podría haber simplemente bloqueado lo que sería el avance de los egipcios, bloqueado completamente, pero sin que los hubiese asesinado a todos de manera tan absurda. Ezequiel nos da la clave de que estos, Yahvé, y estos seres eran posiblemente seres en ovnis. Vamos a leer lo siguiente. Ezequiel tuvo la primera de sus visiones, allá por el año 600 a.C., cuando de ellas aparecen relatados en los libros que lleva su nombre. Él es otro arrebatado, aunque con billete de vuelta. De primera a aquel encuentro, Ezequiel ofrece detalles bastantes excepcionales de su arrebatamiento. Vi venir un viento huracanado, una nube densa en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego, que en el medio brillaba como un bronce en ignición. Más adelante habría habla de criaturas vivientes y de portentosos cristales, tras los cuales se observa el firmamento, de ruedas que giran pasándose sobre el suelo. En suma, para muchos estudiosos, aquellos seres con cara de toro, águila o león, no eran más que básicamente seres que contenían máscaras o simplemente equipaje para tomas de oxígeno y antena. Luego, la imaginación de aquella gente hizo completamente el resto. Las revelaciones de los libros apócrifos. Los apócrifos son los libros de la Biblia que, aunque atribuidos a un autor sagrado, no están declarados como canónicos. Canón es el catálogo de libros sagrados admitidos por la Iglesia Católica. En realidad, la cuestión queda reducida a un único punto. ¿Qué criterio sigue la Iglesia Católica para decidir si un libro tiene carácter canónico o no? A continuación, reproducimos algunos de estos textos que tienen una relación con el nacimiento de Jesús y la constante intervención de los ángeles del Señor. Libro sobre la Natividad de María Llevaba ya algún tiempo en aquel lugar, cuando un día que estaba solo, se le presentó un ángel de Dios, rodeado de un inmenso resplandor. Él quedó turbado ante su vista, Pero el ángel de la aparición le libró de temor, diciendo, Joaquín, abuelo de Jesús, no tengas miedo ni te asustes por mi visión. Has de saber que soy un ángel del Señor. Mas la Virgen del Señor María iba adelantándose en las virtudes a la par que aumentaba su edad. Y según la palabra del salamista, su padre y su madre la abandonaron. Pero Dios la tomó consigo. Diariamente tenía trato con los ángeles. Asimismo, gozaba todos los días de la aversión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males y la inundaba de bienes sin cuento. O sea que estos ángeles, ¿de acuerdo? Estaban constantemente protegiéndola durante un tiempo bastante extendido, Antes de que diese luz a lo que sería el Hijo de Dios. Entonces entenderemos que se preocupaban y le estaban dando medicamentos o inyecciones o lo que sea para inmunizarla y asegurarse de que lo que sería el embarazo habría sido un éxito. Y Jesús hubiese nacido sin ningún problema. Evangelio Apócrifo de Mateo Al día siguiente, mientras encontraba a María junto a la fuente, llenando el centavo de agua, se le apareció el ángel de Dios y le dijo, Dichosa eres, María, porque has preparado al Señor en una habitación en tu seno. Y aquí una luz del cielo vendrá para morar en ti y por medio iluminará todo el mundo. Mandó el ángel parar la caballería porque el tiempo de dar la luz se habría echado ya encima. Después mandó a María que bajara a la cabalgadura y se metiera en la cueva subterránea, donde siempre reinó la oscuridad, sin que nunca entrara un rayo de luz, porque el sol no podía penetrar hasta allí. Hacía un rato que José se había marchado en busca de la comadrona o las comadronas, mas cuando llegó a la cueva ya había alumbrado María al infante y dijo esta, Aquí te traigo a dos parteras, Zelomi y Salomé, para que se han quedado a la puerta de la cueva, no atreviéndose, atreviéndose a entrar por el excesivo resplandor que les inundaba. Evangelio Apócrifo de Santiago Al llegar al lugar de la gruta se pararon, se verá José y la partera, y aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. De repente la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro de una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Ésta por un momento comenzó a disnuir hasta tanto que apareció el niño. Muy fuerte. Bien, pues la conclusión es muy simple. Reinterpretando la Biblia desde un punto de vista distinto y más moderno, podemos llegar a la conclusión bastante simple de que a pesar de que es un libro muy manipulado por los intereses de la iglesia, en él se dejan ver muchas evidencias de la presencia de ovnis, seres extraterrestres y dioses múltiples. Para la gente primitiva de hace más de 2000 años, nubes luminosas, carros de fuego o ángeles del Señor. Refiriéndonos a los últimos párrafos sobre lo que sería la vida de María y el nacimiento de Jesús, está más que claro de que diferentes seres estaban involucrados con esto y estaban, por supuesto, siempre cerca de ella para poder asegurarse del nacimiento que fuera correcto. Bien, amigos, pues nada más aquí vamos a terminar este video bastante largo, pero importante sobre cómo los seres extraterrestres, los ovnis, los seres mitológicos de la Biblia puede que sean mucho más complejos de lo que tú creerás. Simplemente, la verdad es muy compleja y no hubo un solo dios. Esto es importante. Las iglesias, por supuesto, los expertos, el Vaticano, el Papa, nunca te lo van a decir, porque es que sería simplemente que tú descubrieses la verdad absoluta. El mundo fue creado por diferentes dioses, arquitectos, seres inteligentes, que, por supuesto, tenían una jerarquía y, por supuesto, como siempre, como el mundo actual, hubo motines, hubo guerras, hubo diferentes batallas, un montón de cosas. Por lo tanto, el mundo, como tú lo ves, es demasiado simple. Esto es mucho más complejo, mucho más fuerte y revela algo mucho más serio. Estamos, literalmente, formando parte, somos un experimento, somos una creación, somos una hibridación hecha artificialmente. Y, por supuesto, lo que es esta, digamos, visión divina del dios del Antiguo Testamento, está más que claro de que este dios no es el dios que creó el mundo. Es un dios inferior y es un dios que simplemente tenía pasiones y tenía pensamientos bastante humanos, por no decir, bastante mezquinos. Y por este motivo, cabe entender de que la historia oculta muchos secretos que, por supuesto, no quiere poner incómodos al mundo entero. Nada más, amigos, nos veremos muy pronto. Hasta luego.